Mundo caliente Trazar uno, controlemos el área para ganar Mundo caliente Mundo caliente Mundo caliente relocalizado, aseguremos el área Mundo caliente Mundo caliente Mundo caliente Mundo caliente Punto caliente reubicándose. Atención. Reubicación actualizada. Capturemos el punto caliente. Rebicación actualizada. Rebicación actualizada. Localizando el próximo punto caliente. Preparemos los... Punto caliente en peligro. Aseguramos el área. Reactualizada. Vamos al punto caliente. Enemigos en peligro. Enemigos en peligro. Personal enemigo en el punto caliente. Enemigos dentro del perímetro. Comprimando el próximo punto caliente. Atención. Hemos perdido mucho terreno. Contraataquemos. Punto caliente relocalizado. Aseguremos el área. Enemigos dentro del perímetro. Aseguremos el área. Enemigos dentro del perímetro. Enemigos dentro del perímetro. No. Enemigos dentro del perímetro. Atención. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Perdimos la delantera! ¡Tenemos la delantera! Por aquí Confirmando el próximo punto caliente Nos estamos haciendo huir ¡Vamos! Aplicación actualizada Capturemos el punto caliente Enemigos dentro de... ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Oh, my fucking God Gracias por ver el video.